3 de junio comadritas, el día de ayer hice arroz y le puse camarones al arrocito, miren, quedó bien rico, ahorita les voy a dar a mis niños, también hice comadritas unos jamoncitos, tengo que venir a descombrar mi refrigerador, porque ya no me cabe nada, está repleto, entonces voy a venir a este, bueno es que si todo tiene que ir en el refri, verdad, pero por ejemplo la sandía la voy a picar en trozos, no sé, los melones, me la voy a llegar a comer y a hacer en agua, para que pueda yo tener más espacio, yo no comadritas, por acá anda Lani, es un mapa, es un mapa, pero me entique, en el comentario me entique que era un, pues uno de mi cerro, este también, el mi cerro, y lo demás es, pues, este es el de mi carretera, este es el de mi carretera, este es el de mi carretera, ahí estoy haciendo la otra versión, es que, es que como tengo imaginative, porque en realidad solo hice un mapa para buscar mi pelota, que, 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 que creen, que creen, que creen, que creen, que se perdió tu perrito, que se perdió tu perrito, a ver, al rato muevo los sillones, y abajo de tu cama, a ver si, ahí está, ok, les voy a calentar su comidita, estos son rollitos de jamón, rollitos de queso y jamón, capeados, espérame mamita, déjame sacar el yogur, de este, de postre, de postre comadritas, les voy a dar yogurcito, pero cada uno tiene su propio yogur, porque no les gusta el mismo comadritas, ay, a Lani le gusta solamente el yogur griego, no se come de otro, y, pues, lo que es Dan, no le gusta el yogur griego, no lo soporta, lo detesta, yo este, entonces, es que, según su lógica de ellos, es que a Lani le sabe muy ácido, el yogur normal, y este, y a Dan le sabe muy cremoso, el, el griego, y pues no les gusta, entonces, a Dan le tengo que comprar su yogur de estos, especial de este, bueno, el normal, y a Ani le tengo que comprar el griego, para que puedan comer los dos, si no, pues no me comen, miren, los dos son de fresa, pero uno es de uno, y otro es de otro, nomás que el griego viene más chiquito, nomás trae 700 gramos, y el otro trae, el otro trae 900, este es de 900, y este es de, hola, hijo, ¿ya te daba tu carita y dientes? Sí, me voy a dar, córrele, en lo que te caliento, sí, este, ok, le está diciendo que este es de 700 gramos, nada más, y este es de 900 gramos, normalmente, este lo compro en las 3B, o el vaca blanca, porque trae más, es el litro completo, y sale más barato, pero, ahora no fui a comprar mi mandado a las 3B, porque fui a comprar con mis vales de despensa, entonces, pues, esos nomás me los aceptan en Chedrago y en Aurara, así que, y es que sí se alcanza a notar la diferencia de uno y de otro, por ejemplo, miren, este viene como más rosita y como más líquido, miren, ya vieron, y el griego, ay, yo sé, el griego, el griego viene más espeso, miren, este ni lo puedo sacar, así normal tengo que usar cuchara, como tipo helado, y de hecho este es como más pálido, y este pues como más rosita brillante, ¿no? entonces, miren, pero este está bien cremosito, y este está más, como más líquido, bueno, uno para Ani y uno para Dan, pero también me gusta ponerles de estas, a mí no me gusta comprar granola en el súper, porque, pues, viene bien chafona, nomás trae pura avena y como 3 almendras, y es bien carísima de Paris, entonces yo prefiero comprar mi paquete de avena natural, pura avena, es súper económica comprar la hojuela de avena, y comprar semillas, en este caso, miren, tengo almendras, nueces, arándanos, pasas, pepita verde, y esto ya se lo pongo así al yogurcito, encimita, y pues también encima le pongo un poco de miel de abeja, para lonche, les voy a hacer taquitos dorados, comadritas, de quesito Oaxaca, oigan, miren, comadritas, no les había yo enseñado lo que me compró mi flaco, para que ya no ande cargando, aprovechamos en una de esas que fuimos al mandado, mi flaco vio este carrito, y dice, mira, flaca, para tus cositas, para cuando vas así al mandado solita, o cuando vas conmigo, pero ya no me tengas cargando, ya nomás te jaló el carrito, y me compró mi carrito de mandado, comadritas, me siento señora Nice, estrenando carrito de mandado, 150 pesitos, comadritas, la verdad, estoy bien contenta, miren, estoy súper a gusto con mi carrito, ya le di uso, por eso se ve medio suciazón, y ya, ya, ya medio tracaleado, pero es que, ven que, bueno, ahora me tardé un rato en grabarles, comadritas, y en editarles más bien los videos de mayo, ven que les dije, entonces, este, no se los mostré, pero este, a pesar de que hoy estamos a 3 de junio, este me lo compró el flaco, como por ahí del 25 de mayo, o antes, o sea, ya llevo como, esta es como la segunda semana, o tercera, que llevo utilizándolo, ya no recuerdo bien, pero estoy bien contenta con mi, con mi carrito de mandado, comadritas, 150 pesitos, yo pensé que eran más caros, tú, miren, también, ayer, estos los compramos el día de ayer, ayer, pasamos a la horrera, ayer domingo, porque hoy es lunes, y compramos estas sombrillas para la playa, miren, es que decía ahí en la etiqueta que el precio original era de 229, pero que las habían rebajado a 199, y luego en una etiqueta roja, decía que ya estaban en 119, pero cuando nos vamos a la caja a pagar, resulta que nos la dan en 82 pesos, entonces le digo, mira flaco, salió en 82 pesos la sombrilla, y dice el flaco, no, pues me regreso por otra, de una vez, y nos trajimos dos sombrillas por 164 pesos, dos sombrillas para playa, porque ven que ya mero nos vamos a vacacionar, entonces, nos llegaron las sombrillitas, comadritas, ya, que bueno, estamos recontentes, miren, aquí tengo un bidón, uno de estos vacío, porque voy, ah, no les había enseñado mis zapatos, aprovechando, miren, aquí como que muy casual, ¿no?, les enseñé mis zapatos, miren, estos son los otros que me regalaron mis hijos en el día de las madres, miren, no me los había yo estrenado, y apenas los estoy estrenando ahorita, mis zapatitos, miren, listo, nomás que ahora no tenía calcetín blanco, y siento que luce más con calcetín blanco, pero bueno, este, le dije a mi flaco que no me lo tirara, porque voy a plantar ahí este, pues una plantita, ¿verdad?, ahorita voy a trasplantar esta, comadritas, ay, se me acaba de terminar este yogur griego, y pues es chiquito el envase, este, ¿de qué?, ¿de cuántos?, de 650 gramos, nos lo terminamos rápido, lo lavé bien, le voy a hacer unos agujeros, y voy a plantar esta piña que estuvo germinando mi flaco, este magueycito, miren, ya le salió harta raíz, comadres, miren, miren cuánta raíz ya la salió, la tuvo aquí en agua, y la voy a pasar para acá, la voy a usar como maceta, y ahorita a ver qué más uso, porque también quiero usar esta, miren, este teléfono igual, ya lo había yo puesto igual a enraizar, y miren, igual ya le salió sus raíces enormes, enormes, a mi teléfono, entonces ya lo voy a pasar a tierra, ya está bueno para irse a tierra, entonces, ámonos para allá afuera. Ya le hice un agujero al tupper, comadritas, ya le había yo echado la tierra, y que me acuerdo, y el agujero, y el agujero, Pilar Inga, ¿cómo es posible? Ayer les tocó baño a mis plantas, comadritas, y las bañé muy temprano ayer domingo, pero, pero miren, no las he metido, y ya no las metí hoy, entonces, este, al ratito sí las meto, aprovechen la luz, aprovechen la luz de aquí afuera. Ahí tengo mi costal de tierra que compré, les digo que compré un costal bien grandote, dije yo sí de una vez. Ya le eché un poco de tierra, ahora nada más voy a plantar mi magueycito de mi piña, acá. Está chiquito, la maceta, pero cuando crezca, pues ya la pasamos a una maceta más grandecita. Ahí está, miren, ya la, este, ya le eché aquí, todo, nada más le voy a, le voy a podar las secas, las penquitas secas, y la voy a dejar, lo puro verde, y este, le voy a echar agua. Pues, pues ya le corté lo seco, comadritas, ya nomás vamos a regarla. Esperemos que en unos cuantos días nos dé una piña. Ahora tengo esta maceta colgante, comadritas, y en esta es donde voy a plantar el, este, mi teléfono que estuve aquí, este, enraizando, miren. Aquí lo voy a pasar a esta para que crezca bonito, pero lo voy a quitar porque estuvo creciendo como mala hierba, entonces vamos a quitarla, y aquí lo vamos a plantar. Le quedó súper grande la maceta, comadritas, porque todavía la plantita estaba chiquita, pero va a crecer, y la va a llenar, y se va a expandir, en toda esa macetita, ¿verdad, hija? Vamos a regarla, a toda el agüita para que se refresque. Claro que sí va a crecer bonita aquí, ¿verdad? Bien bonita va a crecer acá la, el teléfono, y de hecho pues voy a germinar más, porque es bien fácil propagar los comadritas, miren. Ahí tengo un teléfono, ahí tengo otro, aquí tengo otro, y pues estos, como ven, pues se van enredando, se van enredando, van haciendo guías, ¿verdad? Se van enredando los teléfonos, pero aquí ustedes lo que pueden hacer para propagarla, es que se les corta un bracito justo acá, justo acá, donde se ven estos coditos, eso, estos bracitos, estos coditos, son raíces, son raíces que están buscando, pues donde enraizar, ¿verdad? Entonces aquí perfectamente se puede trozar la planta, por ejemplo, acá, acá se hace otro corte, acá se hace otro, y estos los ponen en agua, en una ventana, donde les pegue la luz del sol diariamente, y por ahí de un mes, más o menos, les va a crecer la raíz, justo como ahorita las tengo yo ahorita, y pues después de que les crece la raíz, pues ya las plantan en una maceta, todas las plantitas, a que quede bien este, lleno, a que quede bien lleno todo esto, y entonces ya empiezan a crecer por todos lados. Ahorita está solita ahí, pero le voy a poner unas hermanitas igual aquí, para que esté esta, le voy a poner unas hermanitas acá, miren, estas, estas se las voy a poner para que crezcan, y se pongan contentas. Miren, comadritas, aquí ya tengo tres bracitos, miren, ya tengo este aquí, un bracito, aquí ya tenemos otro bracito, dos, y aquí ya puse el tercer bracito, aquí ya tenemos tres bracitos, para que se vayan, este, hagan su raíz ahí, bien contentas, las voy a poner junto a la ventana, para que enraicen rápido, y después las pase yo, a la maceta donde pase la otra, que está solita. Voy por mis hijos, a la escuela, hoy me voy a encontrar con mi flaquito, ahí en la escuela de mis pequeños, para recogerlos juntos. Y es que pues queremos ir a Coppel, comadritas, porque los niños ya no tienen flotadores, para la playa, entonces queremos comprar unos, la cuestión es que este, que en la playa salen caros, salen arriba de 500 pesos, y de dos flotadores para dos niños, pues sí, sí está cariñoso el asunto, pero, este, en Naurrera, vendían unos muy baratos, en Semana Santa, eran hasta con forma de jirafa, y de cisne, y de ornitorrinco, o pato, o jirafa, o no sé qué eran, pero, o flamencos, pero tenían forma de algún animal, y este, y estaban súper baratos, si no mal recuerdo, creo que 200 pesos, y esos en la playa, están en mil pesos, pero este, imagínense, 800 de ahorro, 800 por 2,600 pesos de ahorro, pero, pues los venden en Semana Santa, y ahorita ya están agotados, ayer fuimos a la ahorrera, y compramos las sombrías, de puro milagro, todavía había, pero ya no hay, nada, ni de flotadores, ni de, chaleco salvavida, nada, no hay nada, entonces, ¿qué pasa? que este, que ahorita vamos a ir, a ver a Coppel, a ver si ahí hay, y si no hay, pues los vamos a tener que comprar, por Mercado Libre, en Mercado Libre, ya los vimos, y los que queremos, cuestan 179 pesos, el par, entonces, este, pero la cuestión, es que cobran 70 pesos, de envío, entonces, vendrían a ser, 179, y 79 pesos, ay, me está hablando el flaco, son como 260, ¿no? 200, algo así, bueno, vengo por la Sor Juana Vida, y este, y si comadritas, entonces, a ver si hay en Coppel, a ver si encontramos, porque luego, me da miedo confiar, en paquetería, y que no nos lleguen, los, los flotadores, para el día que queremos, me gano el tiempo, y no los pedimos antes, ahorita estoy por encontrarme, con mi flaco, ¿por dónde vienes tu vida? ¿ah, ya estás en la escuela? Ahí está, le voy a acelerar el paso, comadritas, ahorita nos vemos, ya no fuimos a Coppel, comadritas, estamos aquí en casita, se nos hizo súper tarde, y pues no fuimos, ya están aquí los niños en casa, estamos preparando para cenar, este caldo de pescado, pero, pues este nada más es para Dani, para mi esposo, porque, Dani, yo vamos a cenar, unos hot cakes, ¿vea hija? Hoy vamos a cenar, un coma diabético, bueno, ya está, el caldo de pescado, de Dan, y de, y de, el flaco, y pues estoy haciendo hot cakes, para Dani, y para mí, y pues vamos a cenar, a acompañar con una malteadita, de vainilla, este, de esta, de Nesquik, Tocomadritas Bellas, aquí me despido, Dios me las bendiga, me las cuide, y me las proteja, y nos vemos en un próximo video, no se les olvide, activar la campanita, de notificaciones, y suscribirte, si no lo has hecho, y pues ahora sí, nos vemos en el próximo video, bye bye, 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 bye,